Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Como sabemos ayer Javier Tebas confirmó el bombazo afirmando que el Barcelona puede fichar sin ningún problema a Nico Williams Incluso a otro crack más Bueno a mí se me criticó mucho también desde Barcelona cuando me preguntaban Yo pienso que lo tiene complicado en su momento Estoy diciendo pues nosotros ahora mismo es en el momento más cerca que tiene el FC Barcelona De estar en el 1,1 Ha hecho un esfuerzo muy importante en la reducción de la masa salarial Del club en general, en su estructura Yo creo que con algún movimiento más que tendrá que hacer Pero ellos saben cuál es y los importes Pues este año tiene probabilidad de estar mucho más altas que otras veces en la norma 1,1 Que te dan mucho más libertad de actuación Lo prioritario es la sostenibilidad económica de los clubes Y lo prioritario es que los clubes económicamente sean sostenibles en el tiempo Hemos vivido muchos años, hace muchísimos años Que parecía los prioritarios el tener grandes jugadores en muchos clubes Y muchos acababan con muchísimos problemas económicos Y no es el caso del FC Barcelona, pero aquí en general ahora Es lo prioritario es la sostenibilidad económica Segundo, si ya tienen la sostenibilidad económica Pues bueno, que puedan adquirir los mejores jugadores posibles Dentro de sus posibilidades económicas Dentro de la sostenibilidad Que son normas que se han dado los propios clubes del fútbol español Y que nos hacen seguir siendo una gran competición No sé cuántas veces he tenido que leer No, es que el third place va a cargar Aquí estamos Ganando Champions Llegando con mucha parte jugando en España Otro día cinco jugadores Dos de la Real Sociedad y tres del Athletic Club En el equipo que estaba jugando Yo creo que tenemos que hacer una visión más global De todo lo que está ocurriendo en el fútbol español Hay unas normas y todo el mundo las conoce Y los clubes las ven, las revisan Y no es cuestión de ser estrictos Nosotros cumplimos las normas Y las que hay No es porque Javier Tebas O mi director general corporativo Que lleva estas cuestiones Javier Gómez Se levanta y dice Nos apetece que el Barça esté en el 1-1 Bueno, no es así No es así Ojalá Pero ya con conocer un poco De la economía del fútbol De la macroeconomía de los clubes Sabíamos que el Barça Y el propio Barça lo sabía Tenía que pasar un periodo de años Para volver a recuperarse 1-1 Y es lo que ha pasado No, no hemos hecho nada raro Lo que pasa es que bueno Y los que están en contra ahora Porque parece ser que pueden acercarse Pues bueno Tendrán que conocer más las normas De cuáles son las normas Del control económico del fútbol español Bueno, si llega la norma 1-1 Podrá hacerlo, ¿no? Hay que pensar Y que la gente Yo creo que El esfuerzo del Barça De reducir en más de 200 millones La masa salarial Otras medidas que ya han ocurrido Dentro del fútbol con Barcelona Que no tienen nada que ver Con las palancas Y otras que él pueda hacer Perfectamente Puedo incorporar a Nico Williams Hay que pensar que un jugador Creo que tiene una costa de reducción De 85 millones de euros Cuando tú compras un jugador Por 85 millones de euros La amortización se divide Por los años del contrato Si son 5 años Pues serán 20 millones Menos de 20 millones por año Más lo que le pagues De salario al jugador Pues claro El Barça va a poder Estar en unas cantidades De un jugador Perfectamente asumible Si está la norma 1-1 Porque el fútbol con Barcelona Es un club Que no existe este año Pero está cerca De los mil millones de verdad De facturación Por lo tanto Y con la reducción de gastos Que ha hecho Y es un club Que puede estar en esa línea Por fin Javier Tebas Se dio cuenta De que es mejor Llevarse bien con el Barça Que mal Seguimos con la actualidad De nuestro Barcelona Y en concreto Con la última entrevista Que ha dado el padre De la Min Jamal Y que a estas horas Sigue dando Mucho que hablar Vamos a por ello Estoy viviendo desde Como todo el mundo Con felicidad Y alegría Y mucho amor Para toda España Y porque estamos Ya hemos llegado a la final Y estoy orgulloso Y contento De todos los jugadores Pero supongo que he superado ¿No? Porque lo de todo Supongo que yo algún día Yo lo superé Lo de mi hijo Cuando nació Cuando nació Mi hijo lo superé Sabía que iba a ser una estrella Porque Ser padre Todo el mundo Que es padre Sabrá lo que es ser padre Que cualquier padre Quiere que su hijo Sea el mejor ¿Cómo celebraste ese gol? Porque el vídeo se ha hecho viral El vídeo está en internet No sé Ya lo habrá visto todo el mundo Como padre Como aficionado Pues lo he vivido Como el más El sábado es un día Muy importante para tu hijo Porque es su cumpleaños Coincide un día Antes de la final ¿Qué le deseas? Le deseo lo mejor En la vida Y en el futuro Y ojalá Le dan La Eurocopa Y seamos campeones todos ¿Cómo está él? Pues eufórico Quiere ser Pues el jugador Joven En ganar una copa Pues como cualquier Deseo de cualquier niño ¿Qué regalo le vas a hacer? ¿El regalo? Bueno La Eurocopa Ojalá Pues no lo sé Porque eso es El momento Eso es una emoción Que se vive al momento Hablarnos sobre esa foto De Messi Que se ha hecho viral Bueno La foto de Messi Es Es una Mira Una coincidencia en la vida Pues mira Ha llegado Donde ha llegado Pues mira Son coincidencias en la vida Un anuncio Que estaba su madre Messi Y ya está Nada más Parece una descripción de Leo O la mina Leo No lo sé No lo sé No lo sé La verdad que no lo sé La verdad que no lo sé ¿Aquí tenías que era mejor Incluso que Messi? Que tú no veías venir Para mí mi hijo es el mejor En todo No solo en fútbol Sino en amor En persona En todo ¿Y cómo está el barrio De entregado? El barrio Este es el mejor del mundo Y el mejor de España Porque todos somos iguales Y todos nos queremos Lo mismo para todos Ole Rocafonda Rocafonda 304 es para todos Una referencia Y le doy gracias A todo el mundo De aportar Y Y está con nosotros Es una Es ¿Cómo es? Es que me estáis liando ¿Qué es capaz de hacer Sigar a la Eurocopa? No lo sé Porque Me puede dar un ataque El periódico Me vuelve a quedar ahí en el suelo No lo sé Alegría Y ya está ¿Cuándo viajas para Alemania? El sábado por la mañana Si Dios quiere ¿Y cuánto tiempo te quedas ahí Hasta el final, no? Hasta que ganemos Bueno, la gente tiene 16 años Yo no sé si lo estás viendo Crecer muy rápido Sé que siento un niño de 16 años Claro que sí Es un niño como cualquier niño Pero claro Tiene una bendición de Dios Que es muy importante Y hay que valorarla Y ya está Y nada más ¿Y por qué? Mira La min es un caso especial Siempre iba a jugar Al polideportivo Con chavales Él tenía 7 años Y jugaba con chavales De 15 De 17 De 18 Y sí Ha madurado antes que los demás Y mira Estoy orgulloso Y agradecido a todo el mundo Que ha aportado Pues muchísimas gracias A toda España Y a toda la masía Y a todos los amigos Y a todo el bar este aquí Y a todos Gracias a todos ¿Qué te parece la verdad? Me parece España Que va a ganar Ya está Nada más Muchas gracias Se nota la sinceridad Del padre de la Min Yamal Claramente cuando habla Y ahora sí vamos Con el temazo principal Última hora La Min Yamal Humiga a Real Madrid Con este auténtico bombazo Que acaba de anunciar Vamos a escucharlo Podemos salir a entrenar Podemos salir a dar una vuelta No es como en España Que sales y la gente Aquí podemos salir perfectamente Y no te dicen nada Y con los jóvenes Con Nico Con Fermín Estoy mucho Con Jaime también Volata ¿Qué significó el beso de Carvajal En el Línguez? Al final yo creo que Significa la unión que tenemos En esta selección Que es lo más importante Para ganar estos títulos Al final yo creo que Cuando estamos jugando No nos fijamos en si uno juega En el Atleti En el Madrid O en el Villarreal Al final somos una selección Intentamos darlo todo Por el compañero Y es eso Carvajal ha dicho Que le dice a Rodri Todos los días Que feche por el Madrid ¿No te lo ha dicho a ti? No, no, no No lo ha dicho ¿Y si te lo dice? Nada Del Barça siempre ¿Tienes seis años? ¿Cómo se nota que El gran sueño de Florentino Pérez Es unir a la ninja mal Con Kylian Mbappé? Porque está más que claro Que la pregunta Que le han hecho Los periodistas del Madrid A nuestro crack mundial Canterano No es casualidad Florentino Lo siento mucho Porque me da a mí Que te vas a quedar Con las ganas Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Próximo vídeo Próximo vídeo